¡Suscríbete al canal! Pero es que no me he fijado todavía Mira, ahí está, ¿lo ves? Y parece que hay como una especie de... 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 Iba a decir jerarquía Pero supongo que es... Eh... Cumulativo o algo así Primero tres, luego... Luego tres también Una, dos, tres, cuatro y cinco monedas En los diferentes pozos o algo así No sé Pero bueno, aquí te refleja que las monedas tienes que tirarlas a los pozos Vale Pa 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 ra Para pa 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 Para pa 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 ra Así que cuando vea un pozo lo voy a probar ¿De acuerdo? En fin Hemos matado ya al primer gran boss Y nos queda explorar Mira, pozo, página 29 ¿What? Bajo el pozo Pozo, pozo Bajo la tierra Esto ya lo hice, ¿eh? Vale, me falta una herramienta nueva O sea, tengo que conseguir algún tipo de herramienta Para las cosas esas que hacen Los diapasones Se llamaban Y también para los ganchos Campanario, jardín del oeste ¿Debería ir jardín del oeste? Es que no sé a dónde debo ir ahora, te lo prometo, ¿eh? Estoy un poco... Ah, es verdad que estamos en una zona nueva, coño Javier, el gilipollas Vale, tenemos ahí arriba un diapasón Por aquí abajo camino, ok Por aquí abajo ¿Hay algo por aquí? Es que siempre hay algo, tío Siempre hay un camino secreto Es una pasada Toma Es una pasada, tío Los caminos secretos De este juego ¿Puedo subir por aquí? Parece que se pudiera subir por ahí Pero no Gancho, gancho ¡Eh! Yo a estos tíos Te juro que no sé cómo Ups Vale No le puedo pegar de ninguna manera ¿Cómo se matan a esos tíos? No tengo ni idea ¡Gol! Vale ¿Cómo se llegará a ese cofre? Demasiadas preguntas ¡Ah! Ah, son unas mierdas, hombre Quítate en medio ¿Eh? Como dogea, ¿no? ¿Le puedo pegar, por favor? ¡Ah! Bueno ¡Jopelo! Que me ha costado matarlo Vale A ver si por aquí atrás Hay algo No Yo creo que aquí conseguiré el garfio ¿Eh? Hay muchos garfios Oye, dadme un respiro Con los atajos, ¿no? Por favor ¡Boom! ¿Me podéis dar un respiro Con tanto atajo? Bueno, es que es el mismo Vale, es el mismo camino Vale ¿En serio? ¿Cómo cojo ese cofre, tío? ¿Puedo pasar por aquí abajo? ¡Ah! Claro El cofre es por el tonto ese Me ha pegado Ah, porque no me estoy cubriendo Es que soy gilipollas ¿Cómo se matan a esos tíos? ¿Alguien sabe? Tenemos esas escaleras Tenemos por aquí también cositas Sí, vienen cositas, ¿no? ¿Puedo subir? Gracias ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Dinero Vamos Debería quizá Subir primero, ¿no? ¿Vienen las dos? Vienen las dos No me jodas, tío Vale Vale, despacito y con calma, ¿no? A ver, que hay por aquí primero Aquí hay un camino ¿Qué es este camino? Creo que por aquí no puedo hacer absolutamente nada Quizá con el gancho Algo me dice que conseguir el gancho, ¿eh? Algo me dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un montón de ganchos Aquí voy a conseguir el gancho seguro Me duele un poco el cuello Perdón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se está como virtiendo aquí Corrupción ¡Ah! ¡Me quita vida! No te creo Claro, está roto el conducto Por ahí ya fui Porque hay camino también Pim, pam, tum, tum ¿Esto qué es? Joder, pensé que era como una especie de De diana, tío Bueno, hostia, me ha llevado Por aquí no puedo hacer nada ¿Por detrás? No Ah, no puedo hacer nada En ninguna parte Ah, sí, sí puedo Y por arriba también ¿Cómo llego allí? Vale, espérate Que creo que me estoy dejando cosas Este cofre de aquí Posiblemente lo pueda coger No sé, chicos Soy muy bueno Tranquilos 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 No aplaudáis Soy muy bueno Lo sé También puedo subir las escaleras E ir por esta pasarela ¿Eso es un cangrejo gigante? ¿Una langosta? Qué asco ¡No! Se derrama la vida Bueno, espérate Cofre No le hace nada Vale, por aquí nada, ¿no? ¿Va a venir hasta aquí? Va a venir aquí La madre Encima son dos Se ha cargado el otro Se ha cargado el otro Venga, por tontito Jeje Por Bob Por Bobis Vale Por aquí Otra carta de estas Pero claro Si no sé qué hacen Supongo que es irlas probando Pero No tengo la más remota idea De qué hacen, tío La que tengo puesta Me da más daño Eso lo sé De eso estoy convencido Mira, puedo ir por allí O puedo ir por aquí, ¿no? Este pollete Qué penita, ¿no? Da toda la penita Un camino por aquí No sé qué Otro camino por aquí Vale Garfio Estoy convencido De que en este mapa Me van a dar el Garfio ¿Aquí hay un camino? No Por ahí no hay nada Escaleras Ah, sí Por aquí vine ¿Cómo que por aquí vine? Tómatela 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 Tontito Bien Perfecto ¿Aquí hay algo? Acojonante, tío ¿Puedo colocarla ¿Puedo colocarla? ¿La escalera? Y por aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Eh! Ah, la tienda Esto ya lo encontré ayer, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Esto vale mil Me acuerdo Bueno, eres un usurero Hermano Qué caro eres Me han dado una tarjeta Que se parece al zorrete Esto es como una vida extra Puede ser Pero es que Me gusta la del daño Tío Vale, ¿qué caminos me quedan? Por favor Joder Por aquí no había ido, ¿verdad? No Tómatela Dinero Por aquí no hay nada más Parece que no Qué juego tan bonito Aquí hay un cofre o algo, ¿no? Ah, no Unas escaleras Pero hermano ¿Qué es esto? Como está interconectado todo Te juro que me sigue volando la cabeza, tío Te lo prometo, ¿eh? Como está todo tan interconectado Es que me sigue explotando el cerebro Pues por aquí, ¿no? Bien, otro obelisco Uh, bastante plata A rezar, bebé Hay una cuerda allí Hay una entrada allí Pero me hace falta una llave Ah, hay que encender todas las estatuas Las estatuas cuando les llega la energía ley Yo la llamo energía ley Vivo Bueno Calmaos Yo la llamo energía ley Cuando les llega se encienden Se iluminan Espérate Por aquí está el cofre Bien No hay nada más Tómatela Tómatela Vale Creo que he conectado dos ¿Verdad? Dos solo ¿Qué tal? Es increíble, tío Vale Por aquí no hay nada, ¿verdad? Era simplemente para abrir el atajo Ok Lo tomo Un poco de ofensa Pero lo tomo No tengo llave para esto La madre que me parió Ahí está la llave Ahí tenemos una escalera Ok Buenas tardes No era mi intención molestar Pero tengo una misión Que me han encargado los dioses Tenemos una escalera ahí, ¿vale? Gancho Si tuviera la herramienta del gancho Todo sería más fácil, ¿no? Pero imagino que No necesito la del gancho Si estoy haciendo todo esto Y bueno, igual la consigo aquí Igual la consigo aquí, ¿eh? Tiene toda la pinta ¿Y por eso me están poniendo tantos ganchos? Tómatela Tómatela Puede ser, tío ¿Cuántos pasajes? Aquí huele a gancho No, esto no era Vale No tengo para cargar la magia ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo lo desvío, tío? No puedo No tengo para cargarme la magia Estoy muy tocado, ¿eh? No tengo nada para la vida tampoco Joder, no tengo nada, tío Dominio de la rana De aquí tenemos mapa, ¿eh? Mira, aquí está El dominio de la rana Mira dónde estamos Aquí me llevo el gancho Cien por cien Mira, tenemos una estatua de... Epa Grande Gerardo López No, Genaro Eh... Aquí Mil Vale, un poquito más de magia Putos mágicos 3 Let's go ¿Estáis dando un bañito aquí o qué? Danos un bañito en el veneno Vale Estamos aquí Aquí hay algo verde A ver, imagino que no es nada, ¿no? Esto sí lo he visto en el mapa Pero aquí hay algo verde No Por favor Gancho No sé qué Vale Aquí hay algo Se me escapa nada, tío Es que no se me escapa nada Money, 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 money Vale Eso ya está ahí Mira un gancho Y otro gancho Y posiblemente hay algo ahí Pero Aquí tenemos dos salidas, ¿no? Tenemos esta Y creo que tenemos esta también Ok Esto es el punco ofre, vale Me sirve Dinamita Un momento Vale Aquí Rampa hacia abajo Hacia la izquierda Y poco más, ¿no? No parece que sea muy grande Este sitio Aquí no puedo hacer nada Vale ¡Ey! ¡Qué guantazo me ha dado! Asqueroso Bueno, por favor Frutas de vida Bien Escalera ¿No hay nada aquí? No Y por aquí Bueno, podemos volver por aquí No pasa nada ¿Hay algo de aquí debajo? No Hay que explorarlo todo, chicos ¡Ey! ¡Qué guapo ese ataque! Te atraen con la lengua Como si fuese un gancho ¡Qué grande! Mira, hay una escalera aquí atrás ¿Algo más? ¿Por aquí? ¿No? Ok ¡Ven aquí, bobita! ¡Yuhuuu! Por así, ya, ¿no? ¡Hostia! ¡Dos de las grandes! Ahí encima con escudo ¿Cómo coño les pego, tío? ¡Por favor! ¡Oh, por Dios! Vale, qué malo soy, tío ¿Y la otra? Toma, de espalda ¡Ja, ja! Tontita Vale, mucho dinero ¿Por aquí hay algo? Por aquí estaba La escalera de antes Pero la escalera de antes No lleva a ninguna parte, ¿no? O sea, no hay nada especial en ella Un camino por aquí Esta escalera Pero poco más, ¿sabes? A ver, me imagino que puedes utilizarla en plan atajo ¿Sabes? Pero ya está Colmillo para el daño Aquí hay algo La madre que me parió Vale, luego voy por aquí, ¿vale? Vale, es un tipo Aquí hay un... Ah, mira Esto es un atajo, ¿no? Es para volver arriba En plan atajo Pues posiblemente aquí Igual hay un boss aquí dentro, ¿eh? La cripta del sur Ya ha robado Esto es la gema verde Claro, corazón sale en el mapa Por favor ¿Ves? Corazón sale en el mapa Lo verde La han robado ¿Esto es una entrada? No Robada Igual hay un boss, ¿sabes? Cuidado ¡Ahhh! Vale, dinamita ¿Va a haber algo aquí? No ¿Qué es esto? ¿Dónde lleva esto? Si es que lleva a algún lado ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro nivel de ataque! ¡Let's go! Claro, así no puedo ahorrar No puedo llegar a los mil Me estoy subiendo los niveles de todo Ataque 5 Pero vamos Ataque es necesario Mil Trescientos Vale Me he cagado con doscientos de dinero Full pobre ¿Esto sale en el mapa? Joder Siempre hago lo mismo, tío Parece que sí ¡Eh! ¡El gancho! ¿No? Bueno, hay algo ahí ¡Socorro! Me quiero mover Me quiero mover Por favor ¿Es el pelear entre ellas? ¿Es el pelear entre ellas? ¿Es el pelear entre ellas? Bueno Me han pegado Tremendos putiazos Casi me matan Esto va a ser el gancho, ¿verdad? Aquí para la miniatura Bueno, yo supongo que es un... A ver ¡Oh! ¡Qué guapo! No me digas que puedo utilizar Los diapasones estos A menos que eso al ocultarse Caiga un gancho Ah, que lo puedo utilizar Los diapasones también Yo pensé que eso era Como una especie de instrumento ¡Woohoo! Ah, y sirve para pegar A los enemigos también ¡Qué guapo, ¿no? El de arriba, el de arriba ¿Gasta maná? ¡Ah, gasta maná! Bueno, no importa ¡Qué guapo! Pues con esto se abre un sinfín De posibilidades, ¿eh? Toma Un poquito Tómatela Tómatela Aquí tenemos otro belisco Un camino por ahí Bien ¡Tómatela! 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 ¡Grande! ¡Cumbia Abdo! ¡O cambia Abdo! A ver si parece follow, hombre No sé si son los follows De YouTube O de Twitch Tengo ciertas dudas, ¿eh? Me falta El de la izquierda Del todo Vale Vale, pero un segundo Ahora que tengo esto Creo que puedo recoger Mira, les mató de un golpe No puedo acceder aquí Pues espérate Un momento La llave ¿Cómo se conseguía la llave, tío? Era por aquí, ¿verdad? Mira La llave está ahí ¿Pero cómo la cojo? ¡Ah! Vale Un segundo Igual tengo que bajar por aquí De alguna manera Vale, creo que ya sé Por aquí, ¿verdad? Tómatela Que quiero coger estas cosas, tío Vale Cofrecito Oh, creo que tengo una poción más, ¿no? ¿No? Ah, me falta una, tío Atajo ¿Y ese otro cofre allá abajo ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo este cofre, tío? Ah, vale No vi la entrada, ¿sabes? Y por aquí ya fui Esto ya lo cogí Por ahí ya está Vale Vale Vale, tenemos que ir hacia el centro Y a la izquierda Que ahora con las garras estas Yo le llamo gancho Mira, llega desde aquí ¡Buff! Tómatela Vale, tengo que llegar Tengo que activar uno por aquí Ahí hay una de esas Por ahí, por ahí Por ahí por la izquierda Hay un camino ¿Vale? Al que tenemos que llegar Y hay un orbe Por aquí, ¿verdad? ¿Por qué no puedo seleccionar eso? Me están jodiendo, tío Ahora Eh, igual pudo Romperle La Los cangrejos ¿Son de persistentes? Estoy flipando, ¿eh? Vale, igual pudo A ti A ver ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! Una copa Pero no consigo matarle O sea, no sé cómo matarle, tío Le he hecho daño, ¿eh? Ahí le he hecho daño Puedo meterle una dinamita ¡Tómatela! 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 Ya estaría ¡36 monedas! Vale, por aquí ¡Qué grande es este tío! Ah, pero junto a nadie Sí señor Vale, por aquí Secretos Tesoros Algo Nada Por aquí hay algo, ¿eh? Ah, no Listo El último elbelisco ¡We did it! Hay algo por aquí No tiene pinta Un momento Hostia, pues con el gancho Ahora puedo ir a un montón De sitios Ya está activado todo ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Rezo Qué guapo ¡Me aplasta! ¡Me he muerto! No entiendo Ah, vale Déjalo pulsado No comprendo Ah, vale Que toque Vale ¿Dónde estamos? ¿Y esta fortaleza? Pedazo de fortaleza ¿No? No hay nada por aquí ¡Ay! Estoy aquí arriba Oh, qué bonita La iluminación La gran biblioteca ¿Es malo esto? No No es malo esto ¿Me persigue? ¿Tú eres malo? No Nadie es malo aquí, parece Dios, la iluminación Es una locura Aquí ya es el héroe ¿Esto cómo era? Así, ¿no? Esto te llevaba a una especie de... Aquí Pero sigo sin saber ¿Qué hacer aquí, tíos? No sé qué hacer aquí Tiene... Cada uno Es de los diferentes power-ups ¿Sabes? El de ataque El de magia Tal Quizá cuando los tengas subidos a tope Vuelves Y te dan algo, ¿sabes? Como el último nivel En plan, el nivel... Cuando tengas nivel 9 Vienes aquí Y ¡boom! Debe el 10 ¿Sabes? Especulo, ¿vale? Especulo como el culo Lo sé, pero... Hay una escalera ¿Hay algo por aquí? No Por aquí Hay que mirar cada rincón, chicos Este juego tienes que mirar Mirar cada rincón Uy, 40 minutos de gameplay Madre mía Buah, qué bonito, tío Qué bello Qué bello, ¿no? Es precioso, loco Yo vine de ahí, ¿verdad? Vale, este es por el que vine, ¿no? Déjame dar otra vuelta Por si acaso Sí, es por el que vine Vale No sé que sea otro, ¿sabes? Por la rotación No te des cuenta En fin No puedo pasar Ah, genial Es tontísimo, hijo ¡Eh! Una página nueva Mira, jefe de los carroñeros Ese es un boss Rifle Construido con piezas de autotorreta Pero solo puede disparar una vez Los carroñeros que lo tengan Intentarán guardar la distancia A estos no me los he encontrado nunca todavía Mandoble el minero y bombas Ojo con los mineros que las usan Intentan no hacer daño a sus aliadas Pero los accidentes ocurren Ah, no, sí Los carroñeros son los que están en la cantera, ¿no? Otra pieza más Grande también Christopher Breton Méndez Cantera Jardín del oeste Ah, los diferentes grandes niveles, ¿no? Puede ser La cantera Jardín del oeste Al atolón en ruinas Que ya lo acabamos de hacer Es donde estaba la espada enorme ¡Ah! Vale ¿Dónde conecta cada zona? Los teleports ¿A dónde te lleva cada zona? Cripta del este Ruinas del pueblo Y La otra página La puerta en las montañas Ah, en la puerta en la montaña No se puede hacer nada Por ahora Mira los diferentes anillos Anillo de peligro naranja Anillo de peligro turquesa Ceniza invertida Tobillera Perfume Tintura Mira la tintura Daño hacia arriba Defensa hacia abajo Brazal Escudo Tasa de la suerte Campana silenciadora No se que hace Eco más fuerte Por cuatro Máscara de carroñero Correa de daga Eco mágico Espada en llamas Interrogante Fuego Vida Tachada Gema de aura Claro Y ahora que sé esto Tienen nombres No Otra página más Mira la cantera La cantera Monasterio Cavidad El zigurat Afianzado Arma Mi asma inferior Huesines Vampy Eco perdido Eco personal El pantano Viejo cementerio Esto suena extremamente peligrosa Y es mejor ni acercarse Aunque te sientas valiente Solo los fantasmas Pueden estar en el terreno tallado Vallado Solo los fantasmas Pueden estar en el terreno Vallado Esto es una pista o algo La catedral La leyenda dice Que llevar esto Te permite hacer algo Extraordinario Guau Chaval Cuantas cosas Que locura De video Yogo Un cofre Aquí Más cofres Aquí Más escaleras Ah por cierto Me habéis dicho Que pruebe esto No Muerto No Será como el obelisco No Ahora sí No Ahí tenemos un teleport Y lo vamos a dejar aquí Y lo vamos a dejar aquí Eh Como otro color Lo vamos a dejar aquí Vale Ya son 45 minutos De video Dios Mañana En el siguiente episodio Terminamos de explorar La gran biblioteca Guapísimo Capitulazo Déjate un like Por favor Y comenta algo Si quieres Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao Chau